Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es El Melarana, soy Apolo Jeta Católico y miembro del Movimiento Misionero Juan XXIII. En esta oportunidad les voy a contar un testimonio, el testimonio de conversión de lo que es el pastor Scott Hamm. Como sabemos, Scott Hamm pues es un teólogo calvinista convertido al catolicismo. ¿Qué fue lo que realmente convirtió a Scott Hamm a ser católico? Pues fue la Santa Eucaristía. Vamos a ver el testimonio que él cuenta, uno de muchos testimonios que él cuenta que lo llevó a lo que es la Iglesia de Jesucristo, la Santa Madre Iglesia Católica. Dice, lo que encontré en mi primera misa gracias a los primeros cristianos. Scott Hamm trataba de irse a lo que es la traición apostólica de la Iglesia, a los cristianos del primero y segundo siglo, y esto fue lo que encontró. El teólogo evangélico calvinista cuenta su conversión al asistir a misa en una capilla católica. Scott Hamm dice, ahí estaba yo de incógnito, un ministro protestante de paisano, deslizándome al fondo de una capilla católica de Milwaque para presenciar mi primera misa. Me había llevado hasta ahí la curiosidad y todavía no estaba seguro de que fuera una curiosidad sana. Estudiando los escritos de los primeros cristianos, había encontrado incontables referencias. La liturgia, la eucaristía, el sacrificio. Para aquellos primeros cristianos, la Biblia, el libro que yo amaba por encima de todo, era incomprensible. Si se le separaba el acontecimiento que los católicos de hoy llamaban la misa. Entonces, esta curiosidad, este deseo de investigar, llevó a este teólogo calvinista a encontrar la verdad en la Santa Madre Iglesia Católica. Dice, quería entender a los primeros cristianos, pero no tenía ninguna experiencia de la liturgia. Así que me convencí para ir y ver como si se tratara de un ejercicio académico. Pero prometiéndome continuamente que ni me arrodillaría, ni tomaría parte en ninguna idolatría. Esto es lo que él se proponía y decía y prometía a él mismo que no iba a participar de ningún acto idolátrico en la iglesia católica. Que tampoco se iba a arrodillar. Esto es lo que él decía. Me senté en la penumbra, en un banco de la parte más atrás de aquella cripta. Delante de mí había un buen número de fieles, hombres y mujeres de todas las edades. Me impresionaron sus genuflexiones y su aparente concentración en la oración. Entonces sonó una campana y todos se pusieron de pie, mientras el sacerdote aparecía por una puerta junto al altar. Inseguro de mí mismo, me quedé sentado. Como evangélico calvinista, se me había preparado durante años para creer que la misa era el mayor sacrilegio. Sacrilegio, oiga lo que él pensaba, eso le habían enseñado que la misa era un sacrilegio que un hombre podía cometer. La misa me había enseñado, era un ritual que pretendía volver a sacrificar a Jesucristo. Así que permanecería como mero observador, me quedaría sentado con mi Biblia abierto junto a mí. Él creía, pues, que los católicos sacrifican o matan a Jesucristo en cada misa. Eso es lo que les enseñan en el protestantismo. Sin embargo, dice, a medida que avanzaba la misa, algo me golpeaba. La Biblia ya no estaba junto a mí, estaba delante de mí. En las palabras de la misa, una línea era de Isaías, otra de los Salmos, otra de Pablo. La experiencia fue sobrecogedora. Quería interrumpir a cada momento y gritar. Eh, puedo explicar en un sitio de la escritura sale eso. Esto es fantástico. Aún mantenía mi posición de observador. Permanecía al margen hasta que oía al sacerdote pronunciar las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. O sea, que en la consagración él se convenció que realmente, pues, Jesucristo está presente en lo que es la Santa Eucaristía. Es lo que nosotros los católicos creemos en la presencia real de Cristo en cuerpo, alma y divinidad en la Santa Eucaristía. Pero miren qué bonito el mensaje y el testimonio de este hombre que es sincero al decir cómo se llevó a cabo la liturgia, la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y luego viene lo que es el Evangelio, pues, en palabras de Jesucristo, pues, a través del sacerdote. O sea, el sacerdote revestido en lo que es Jesucristo. Así que vamos a seguir leyendo el final del testimonio. Dice. Sentí entonces que toda mi duda se esfumaba. Mientras veía al sacerdote alzar la blanca hostia, sentí que surgía de mi corazón una plegaria como un susurro. Señor mío y Dios mío, realmente eres tú. Desde ese momento era lo que se podría llamar un caso perdido. No podía imaginar mayor emoción que la que habían obrado en mí esas palabras. La experiencia se intensificó un momento después cuando oí a la comunidad recitar Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Y al sacerdote responder este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo mientras levantaba la hostia. En menos de un minuto la frase Cordero de Dios había sonado cuatro veces. Con muchos años de estudio de la Biblia, sabía inmediatamente dónde me encontraba. Estaba en el libro del Apocalipsis, donde a Jesús se le llama Cordero, no menos de veintiocho veces en veintidós capítulos. Estaba en la fiesta de bodas que describe San Juan al final del último libro de la Biblia. Estaba ante el trono celestial donde Jesús es aclamado eternamente como Cordero. No estaba preparado para esto, sin embargo, estaba en misa. Este es el testimonio del teólogo calvinista Scott Hamm y su conversión a la Santa Madre Iglesia Católica. Así, aquí se cumple lo que nos dice Juan diez dieciséis. Hay ovejas que no son de este redil, pero a ellos también los llamaré y habrá un solo redil con un solo pastor. Así que muy, muy bonito testimonio de este teólogo calvinista que nos narra cómo la Santa Eucaristía lo convirtió a la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y a participar del único culto divino instituido por el mismo Jesucristo la noche de la Pascua. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.